La idea de mejorar el sistema de salud en Colombia motivó a Carlos López a crear una aplicación llamada Glia. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? A través de herramientas sociales, como perfilados, como hilos de conversación contextuales, los cuales hacen parte formal de la historia clínica. Como él, 10 jóvenes emprendedores por primera vez presentaron los demos de sus aplicaciones, las cuales crearon gracias a la iniciativa AppsCo. El que visita un centro comercial nuevo por primera vez, muchas veces no sabe dónde queda un local, muchas veces no sabe qué promociones hay. De hecho, muchas personas que son clientes frecuentes no conocen de los beneficios que ofrece un centro comercial. Para eso aparecemos nosotros, a través de los dispositivos móviles, solucionar ese problema y mejorar la experiencia de usuario que visita un centro comercial. Somos una plataforma en internet para solicitar manicures, pedicures y cepillados a domicilio. Propuestas innovadoras como una aplicación para las rutas de metrolínea en Bucaramanga, así como Club Sanitos, para llevar un control digital de las vacunas de los niños, hacen parte de los primeros desarrollos hechos realidad. Lo que queremos aquí es apoyarlos a que sus ideas se vuelvan realidad, que vuelvan a empresas, que haya más aplicaciones y para eso, como siempre les digo, lo que primero hacemos es que haya más demanda. Todo esto ha sido posible a través de AppsCo y la asesoría de Bob Dorf, un reconocido emprendedor en serie. Creo que las cosas importantes son... Tienes que trabajar muy duro desde el comienzo y lo más importante es que desde el momento cero hagas el trabajo duro fuera del edificio. Sal del edificio, sal de la oficina y habla con tus clientes. Asegúrate de que en realidad los conoces y saben qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren y si creas un producto, que sea el producto que ellos de realidad necesitan, no lo que tú crees que ellos necesitan. Con estos consejos, en los dos primeros meses de entrenamiento, cientos de emprendedores avanzan con sus proyectos de contenidos digitales. La metodología que nos enseñaron es una metodología que te ayuda a acelerar. Acá nos enseñaron cómo darle vida a una idea y cómo volverla a negocio sin hacerla.